Era nomás, era nomás, muy bonito. Si ya no estás para esos trotes, Miguel Ángel, ahí andabas correteando a la vecina, si no puedes ni conmigo. Ay, ya terminaste aquí en el hospital con suero. Era nomás. Si ya no tienes 18, Miguel Ángel, ¿qué pensabas? ¿Que era deshojar un pinche un pétalo de una flor o qué? Pensé que como esta viejita no me iba a dar una pincha revolcada. Ah, síguile, según que ibas a lavar la piscina. Cabrón, era nomás. Era nomás. Ahora está con suero. Acabala de chingar. Muy bonito te miras ahí. Yo ya me voy, a ver quién viene por ti. Que venga la viejilla esa. Va a faltar quién venga por mí ahorita. Ah, bueno. Déjame el teléfono ahorita. Llegan cinco o seis cabróns aquí a cuidarme. Ahí te dejo, ahí te quedas. Era nomás. Ay, sí, así. ¿Tú crees que con eso me vas a contentar? Mira nomás. Mira nomás. Pues no, Miguel Ángel, ya no tienes dieciocho. Ya no tienes dieciocho. Imagínate. Imagínate. Si no puedes conmigo. ¿Tú crees que conmigo? ¡Gracias!